¿Cuántas preguntas me hacen con el mismo asunto? Dani, no sé qué publicar en las redes sociales. Mira, el primer problema cuando te ves en esta situación es que la propia inseguridad que tienes con respecto a la exposición en las redes sociales te está acotando el terreno creativo. Todo el mundo tenemos cosas interesantes que publicar, pero lo que realmente tienes que hacer es escarbar. ¿Por qué has llegado a esta situación? ¿No tienes nada que contar? Entonces, como artista, tampoco tienes nada que aportar. Y tú dirás, sí, yo quiero aportar a través de mis canciones. Ya, pero es que el público hoy en día necesita algo más que canciones. Necesita tener una relación más duradera, más del día a día con el artista. Por eso, en las redes sociales no es cuestión de hacer el gilipollas ni de hacer el indio. Es cuestión de mostrarte tal y como eres, mostrar tu identidad. Y seguro que a lo largo del día hay motivos suficientes como para compartir. Entonces, te voy a dar algunos consejos para abrir un poco la mente. El primero es que veas qué hacen otros artistas referentes cuyo estilo musical o cuyo nicho de mercado sea prácticamente el tuyo. Lo segundo es que pienses, por ejemplo, que el 80% de lo que publiques debería ser contenido de valor, ¿vale? Contenido musical, contenido que realmente al público le interese. Para ello, pregúntate siempre por qué esto puede ser interesante para el público al que me quiero dirigir. 80% contenido de valor, 20% aproximadamente contenido más de índole personal. Evidentemente, en una red social como TikTok esto puede variar, ¿no? Pero es más o menos para que lo tengas en cuenta. Después, hay muchas maneras o muchas ideas que pueden surgir. Si yo fuera artista, por ejemplo, estaría publicando contenido de momentos de composición. Le explico a la gente cómo nacen mis canciones, cómo yo me inspiro, qué hago, qué leo, cómo lo hago para activar esa parte creativa en mi mente en momentos de bloqueo. A la gente le gusta conocer lo que habitualmente no se expone en la primera línea, más allá de un concierto y ese artista a lo alto de un escenario. También podrías publicar buenas fotos, pero esa foto, para que tenga sentido, debería de ir acompañada de una buena historia. Si tú subes una foto, la foto puede o no tener significado dependiendo de la historia que acompañe, del texto, del storytelling, ¿no? Que arropea esa foto. ¿Qué representa esa foto para ti también? Si te gusta escribir, puedes subir como contenido frases que hagan reflexionar a tu público, ¿vale? Frases, simplemente una buena foto, un diseño unificado que vaya con tu imagen y una frase que sea tuya. Otro tipo de contenidos que funcionan mucho en las redes sociales son contenidos de compromiso social, compromiso con causas que realmente vayan contigo. Y esto el público lo va a coger de una manera brutal. Por supuesto, contenidos musicales. Y dentro de los contenidos musicales hay un abanico amplísimo. Pues fragmentos pequeños cantando en un formato cercano, grabado, incluso con tu propio móvil, pero siempre cuidando la calidad dentro de lo posible. Duetos con otros colegas, versiones diferentes de temas tuyos, covers. Pues, bueno, a nivel musical hay diferentes maneras de compartir. A fin de cuentas, tú tienes que crear tu mundo, dibuja un mundo, pon ahí etiquetas que forman parte de tu mundo, pues el tipo de deporte que haces, si haces deporte, qué es lo que más te gusta hacer aparte de la música, qué es aquello que tú consideras que te hace especial, y trata eso de, de alguna manera, llevarlo a los entornos digitales, ¿vale? Pero todos, todos, todos y más tú, si quieres dedicarte o te dedicas al mundo de la música, tienes cosas que compartir con tu público, porque tú eres un emisor de emociones, y al final no puedes dejar todo el peso a la canción. Hoy en día el público está habituado a otro tipo de relación con el artista por el impacto de las redes sociales, te puede gustar más o menos, pero déjame decirte que esto tiene también cosas muy positivas, ¿no? Es una relación mucho más directa entre el artista y el seguidor si realmente lo haces bien. Así que quítate esas barreritas mentales de la cabeza, porque es lo que te está impidiendo el poder mostrar al mundo todo aquello bueno que tú tienes por ofrecer.